FLAGUNA CASA EN EL CUEYO 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 Bajote y cloro vengo de los minas El dinero me lo busco por pilas Las mujeres se me tiran encima Porque ando Hablamos una casa en el cuello. Hablamos una casa en el cuello porque yo no me angosto yo. Un lingote que yo quiero como los negros del norte. Mami ni yo los ripeo, me los pongo con tricelos, pa cuando salga la tarde y digan que yo pinto de ellos. Los bobotes del bronco, la babila cubana, Eclético con Artusi en alta por la gran manzana Tengo un roll y me lo pongo hasta por la mañana Porque puedo pintar todo menos rana Ah, 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 ah La muna casa en el cuello Ah, 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 ah La muna casa en el cuello Ah, 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 ah La muna casa en el cuello Ah, 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 ah La muna casa en el cuello Tengo una canción en el cuello que de lejos se me nota Y una glo también pa' todos los que se rebosan Cana de me banda, pónganse posa a posa Que cuando llegan los tigueres ya se ponen nerviosas Dando pájaro de pájaro con una casa en el cuello Yo estoy ligado, corrones, yo no sé de ellos Paseando mi cartera como un gratis, un perno lleno Yo no sé, pero de qué liga me veo más bello Ah, 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 ah La muna casa en el cuello Ah, 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 ah La muna casa en el cuello Ah, 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 ah La muna casa en el cuello Ah, 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 ah No se imaginan como paro Ay, si me vete me da un paro Tú me topa y te calo Yo pito caro Cuero dice que soy malo Si el problema es de cuarto no le parece Búcalo siempre con el caracol O con la criptorita en el cuello Y pa' tu prena me tiene que pensar Los tigueres con la táctica Esa tipo con la plática Mi vida es el triste Te voy a llorar teco pa' te calo Pate en la mano con una narca hecha La casa está en el cuello La celi ya está hecha Tico para que te rompes por tu pecha Ey, el que se busca con la calle Que te ha pecha, pecha Pa' que te aclaro vengo de los minas El dinero me lo busco por pila Las mujeres se me tiran encima Porque ando Con una casa en el cuello Con una casa en el cuello 17 habitaciones No te puedes llenar Ni llévate de las emociones Le servimos que hablar Ey, yala Brolio Pogón Kiko el Crazy Imperio Big Genie White Lion